Sí, volvemos a revolucionar la noche, la fiesta retro con más convocatoria vuelve a la noche de reconquista, ochentosa, fiesta del recuerdo, ochentosa, lunes, primero de abril, en Skyland Disco, obligado, mil quinientos ochenta y ocho, con seguido anticipada, al quince, treinta y uno, cero seis, cuarenta y ocho, o en calle treinta y nueve, seiscientos cincuenta y cuatro, barrio Chapero, ochentosa, fiesta del recuerdo, Puerto.